No quiero que me escriban por el chat a preguntar. Vamos a hacer como hizo Leidy, que levanta la mano y yo les voy dando la palabra. Por favor, se me va la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Vamos a realizar lo siguiente. Entonces, hasta el día 15 usted revise qué debe, qué no debe, cómo va. No me escriba a preguntarme, profesor, ¿cómo voy? Profesor, ¿le han gustado mis trabajos? Profesor, usted me cae bien y yo le caigo bien. Profe, yo lo quiero, usted me quiere. ¡No! Nada de eso. Profesor, ¿cómo hago para ver mis trabajos? Se va al portafolio de evidencia y ahí puede observar qué debe y qué no debe. Indiferentemente si la actividad es de ética, de inglés, de salud ocupacional o técnica que es conmigo. Estoy dando esta oportunidad porque yo aspiro y espero de aquí al 15. No quiere decir que ahorita no les abro la... En esta semana les estoy abriendo la actividad que viene con ustedes. Si mal no estoy. Es la actividad... Ustedes tienen, van en la fase 2. O sea, ustedes ahorita arrancan la actividad número 7. Entonces, ahorita arrancamos con la actividad número 7. Y en esa actividad número 7 no quiere decir que porque estamos haciendo la actividad número 7, la 6, 5, 4, 3, 2, 1, la vamos a dejar los mismos. Tienen hasta el 15 para ponerse al día. Vamos a suponer, voy a suponer, voy a tomar un nombre a priori. ¿Ay por qué bajaron la mano? Ok. Vamos a suponer Lady. Yo ahora le voy a dar la palabra. Y por ahí, Neson. ¿Quién es Neson? Ese nombre no me suena. Era un infiltrado. Ok. Supongamos Lady. Me dice, profe, lo que pasa es que yo no he hecho ninguna actividad durante toda la formación. ¿Qué es lo más probable que me coloque? ¿Cómo me puedo colocar yo, Beatriz? ¿Cómo me puedo colocar? A ver, otra persona que tenga buen audio. Llegó Shelly. Bravito, profe. Muy bien. Me pongo bravito. Shelly, te pongo en contexto. Los muchachos, los que hablamos nosotros ya, bueno, van a tener hasta el día 15 para presentar las actividades. Así sea que, si no presentó ninguna actividad, le tenemos que hacer un plan de mejoramiento. Tenemos que hacer el debido proceso. Pero resulta, pase y acontece, de que Viviana debe una actividad, supongamos, de salud ocupacional o de ética. Me puede enviar un correo o le envía un correo a la profesora de ética. Le puede enviar un correo a la profesora de ética con copia a mí, por favor. Todo lo que vayan a hacer me copian. Son tan amables. Porque después, se forma el enredo. Entonces, viene la profesora de ética, me notifica, no sé qué. Nos damos, miramos qué día le podemos colocar la actividad y le damos una fecha a plazo. Eso hasta el 15 de febrero queda grabado. 15 de febrero. Correcto. No hay más plazo. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, si en el caso de que Leidy, por ejemplo, debe todas las actividades, le hacemos plan de mejoramiento. Hombre, por lo menos yo sé que de aquí al 15 nos va a, no va a, pero ya, de aquí al 15 nos notificó. Ya, nos notifica la anomalía. Ya, ya nosotros podemos realizar ese, esa gestión. Eh, voy a dejarlo un momentico con Shelly. Perfecto, si se queda claro. Eh, Shelly, para que tienes el mensaje que le vayas a dar a los muchachos, estoy aquí un momentico, porque yo sé que estás con el problemita ese ya. Y ya, y pasamos a las preguntas que son, eh, Lady y Neso. No sé, bueno, Neso. Shelly, todo tuyo. Buenas noches, aprendices, buenas noches, compañero Asís. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo periodo de trabajo y de estudio. Eh, yo no sé si, si se acordarán de mí, yo me imagino que sí, yo soy la instructora transversal de inglés. Eh, bueno, estamos en unificación de criterios, así como se los dijo el instructora SIS. Entonces, hasta el 15 de febrero, si tienen algún tipo de petición acerca de las actividades de inglés, por favor, eh, me notifican con tiempo. No esperen hasta el 15 de febrero para entonces venir a hacer, eh, las peticiones de plazo. Eh, vamos a tratar de hacerlo, agilizar este proceso de reinicio de actividades. Entonces, cualquier duda o inquietud, por favor, envíenme un correo en estos, en esta semana, si es posible, para que podamos organizar cualquier gestión que haya que hacerse con actividades de inglés. Si tienen alguna pregunta que hacerme o algún, eh, algo que comentarme, por favor, en este momento, pueden hacerlo. Henry Alexander. Cuéntame, Henry. Hola, hola, no sé si me están escuchando o si se está cortando. Mi, por favor, confírmenme. Sí, sí, profesor, escuchamos. Escucha. Sí, la escuchamos, profe. Henry levantó la mano. Sí, señor, estamos escuchando. Bueno, prosigue, Shelly. Ahorita entra Henry. Dale, sigue, Shelly. Dale, sigue, Shelly. Entonces, eh, bueno, entonces, eh, Lady, que había pedido la palabra, empezamos con las personas que tienen la mano arriba. Hola, profe. Lina, Gerson, luego viene Aniel. Bueno, yo también voy a preguntar, profe. Lo que pasa es que no veo qué símbolo es aquí. Ok. Ahí al ladito, ahí dice levantar la mano. Bueno, bueno, buenas noches. No, aquí no tengo eso. Lo abrí fue por Google. No veo aquí ese símbolo. Ah, tiene la versión anterior. Bueno, no importa. Carla va después de, 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 de Aniel. Ok. Para respetar los turnos. Y, Henrycito, ahorita lo te dejo. No hay problema. Lina. Hola, profe. ¿Tiene Lina, verdad? Sí, sí, señor. Ok. Profe, no, la pregunta es muy sencilla. Creo que yo le había consultado algo de eso ahorita en el mes de diciembre y creo que algún otro compañero también tenía la misma inquietud y es que de pronto hay personas que no deben los, ninguna actividad, pero si hay alguna actividad, o no sé si hay alguien que tenga más, que esté sin calificar, como es el caso de la de ética, de la última actividad que subimos. En ese caso es simplemente esperar a que la califiquen o hay que hacer algo ahí adicional. Sí, claro. Sí, claro. En las actividades, las actividades pendientes por calificación, yo estoy revisando, obviamente, no he tocado las dos fichas de ustedes. Estoy revisando las fichas que se fueron a productivo ahora en diciembre y eso me toca revisar uno por uno. Yo estuve en diciembre adelantando eso, pero ahora me toca más porque tengo que entregarle al profesor de seguimiento cuáles son las personas que están en etapa productiva. Entonces, en vista de eso, ya ahorita, yo, ya eso no es, o sea, digamos que eso es problema, ese dolor, ese dolor de cabeza es mío, no es de ustedes. Usted, preocúpese por subir las actividades, ¿ya? Listo, profe. Muchas gracias. También, y también voy a extender unas disculpas de la profesora Brenda. ¿Qué pasó? Que la profesora Brenda, nosotros salimos de vacaciones, nosotros, una parte salimos de vacaciones el 30 de diciembre. La profesora Brenda salió de vacaciones el 15, o sea, ya tuvo 15 días más de descanso que yo, sobre todo nosotros los líderes, los líderes de fichas. Entonces, como nosotros pues no salimos de vacaciones tan, nosotros salimos de vacaciones después, tuvimos más chances para hacer otras cosas. De pronto las actividades de Brenda no se fueron, no fueron calificadas porque la profesora Brenda salió de vacaciones antes que nosotros. Pero ella debe estar calificando eso esta semana a la otra máximo porque si no le llega una sancióncita. Y entonces yo me tengo que poner ahí, ¿cómo me pongo yo? Ya ustedes saben cómo me pongo yo. Así que estoy de regreso, ¿me escuchas? Perfectamente, comadre. Bueno, espero que esta vez no se me corte más. No te rompe. Quería comentarles a todos los aprendices, ya estuve revisando, hasta el momento todas las calificaciones de inglés están al día. Como tú venías mencionando lo de las fechas, si tienen actividades pasadas por entregar, por favor, esta semana, si me van a solicitar la entrega de esa evidencia, que sea esta semana. No vamos a esperar hasta el final porque muchas veces, entonces esperamos hasta el último día para solicitar esto. Que eso no sea así. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. ¿Qué más les iba a decir? Ahí me estaba comentando alguien, algún estudiante, pero se me borró el chat, sobre los problemas con material multimedia. Depende de la evidencia, eso puede ser relevante o no. ¿Qué les digo cuando tienen problemas con el material multimedia? Uno, intentar en otro horario que no esté tan congestionada la plataforma para que los componentes funcionen de mejor forma. Dos, utilizar otro navegador. O tres, usted me notifica si está teniendo una dificultad, en qué evidencia yo reviso para ver qué tanta relevancia. Pues en algunas evidencias este material no es tan necesario para comprobar que es competente, ¿verdad? En algún tema. Entonces, ustedes deben notificarme eso para poder indicarles si es necesario o si hay que buscar una solución con respecto al desarrollo del material multimedia. Siempre que hacemos las sesiones en línea, yo utilizo mucho, no sé si se recordarán, el material descargable. El material descargable prácticamente reemplaza al material multimedia. Entonces, para que tengan eso en cuenta, no es necesario para estudiar el material multimedia. El material descargable, por el contrario, sí lo es, porque ahí está todo en texto, tal cual lo necesitamos. Entonces, les recuerdo, si tienen problemas con el multimedia, utilizar descargable. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto al área de inglés. Yo me voy a quedar hasta el final de la sesión, por si acaso al final surge alguna otra inquietud por parte de los aprendices. Entonces, les cedo la palabra. Yo tengo una pregunta. Ok, adelante. Buenas noches, profesora Chely. A ver, profe, en la actividad número 5, o sea, en la penúltima, antes de salir a este receso, yo descargué todo el material y respondí lo que había en esos materiales. O sea, imprimí, descargué y volví y le envié todo a usted. Y en la anotación que usted me hace sobre ese trabajo, me informa que está incompleto. Pero entonces yo busco y busco y busco y no encuentro, no sé qué hacer, no sé dónde está incompleto, porque todo el material descargable yo lo llené. Alguien me dijo era eso, es que es multimedia, tiene que hacerlo en multimedia. Yo, o sea, yo recibo todo el material cuando lo publican y le dedico una semana a leerlo, a estudiarlo, lo descargo, lo estudio y en esa oportunidad creo que ni siquiera incluso hubo grabación, pues, de ese proceso. Y que hay perdido, yo no sé, o sea, no tengo ni calificación ahí en esa actividad, no tengo calificación y me aparece que, pues, está incompleta, pero no sé qué hacer. Bueno, Henry, yo creo que recuerdo tu caso, ya lo revisé. El material, perdón, el archivo que tú me envías, solamente me aparece una hoja, una hoja desarrollada, y sí son varias. Entonces, exactamente qué problema tuviste con el multimedia, o tú no ingresaste al material multimedia. O sea, lo que había que hacer era simplemente en esa evidencia, como te digo, todas las evidencias, por eso es importante que me expliques qué sucede con cada una, porque no todas son de desarrollo. En esa evidencia, como tal, hay que entrar, hay que entrar, perdón, en el material multimedia, desarrollarlo y tomar pantallazos de cada una de las actividades que se desarrolla. Son aproximadamente seis o siete pantallazos los que hay que subir. Entonces, no sé qué dificultad tengas allí en ese, en ese, con ese material exactamente. En el más descargable no está ese material. Ese material sí es multimedia. Perdón, profe, ese es el lío, yo todo lo descargo, las lecturas las leo, o sea, yo todo lo descargo y lo desarrollo así, descargando, no sabía que era multimedia. Es que están las hojas, ahí tú vas a encontrar las dos opciones, hay dos opciones donde dices descargable y multimedia. Para este tema, para esa evidencia puntual, para esa evidencia puntual, sí tocó trabajar con el multimedia. Entonces, trata de ingresar al multimedia, no sé si tienes la oportunidad o si de pronto nos ponemos de acuerdo, tú me escribes y nos ponemos de acuerdo para que tú hagas el intento luego y me comentes si lo pudiste visualizar, me mandas una foto, etcétera. O no sé si lo puedas hacer un momento y me retroalimentas. Ahorita estoy desde mi celular y... Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. Mi número de WhatsApp ya está, está en la, está en la plataforma. También ustedes tienen mi correo. Bueno, ingresa en la opción donde está el multimedia, a ver si lo puedes abrir, si no tienes ninguna dificultad. Si tienes alguna dificultad, entonces me envías fotos. Pero ingresa y pues me muestras más o menos si tienes esa dificultad. Si no hay dificultad, desarrollala. Simplemente es llenar los espacios en blanco con las opciones correctas. Entonces, si necesitas más directrices, mándame un correo o escríbeme y entonces allí nos ponemos de acuerdo. Yo quiero pedirle disculpas pues a todos si paso por ignorante, pero pues aprovecho para salir de ahí. A mí me sale un icono más o menos, a ver, algo parecido como un pararrayo, como un resortecito. Yo le doy ahí y me manda a otra página donde me dice descargar. Yo descargo todo lo que tengo que descargar. Efectivamente sí sale multimedia y sale descargable, pero pues yo no, o sea, en la multimedia yo la utilizo para llevarme de guía cuando no entiendo la lectura. Pero no, no voy a verlo y pues en la noche le escribo o le pongo un WhatsApp. Por favor, escríbeme, escríbeme y te puedo dar indicaciones puntuales para darte indicaciones puntuales sobre tu caso, ¿ok? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, tranquilo. Quedo acá pendiente si de pronto alguien más o sigo escuchando toda la sesión, si de pronto nacen algunas otras inquietudes en el resto de la sesión. Profe, yo puedo participar también en un inconveniente que tengo y si me resuelve la duda. ¿Ya aprovechando que estoy yo ahí en el espacio? ¿O hay alguien que haga? Ah, sí. Hágale. Sí. Profe, así es, yo tengo de la primera actividad, o sea, de lo primero que hicimos, ya, a mí me llegó un correo una vez, creo que es de ética, donde me dice que sí, pero ahora, o sea, a mí solo me aparecen las dos últimas actividades, la primera no me parece, entonces yo no sé cómo responder ahí. Incluso, pues, que sirva de ejemplo para no dejar todo para la gente. ¿Tú eres de qué ficha, Henry? Creo que la 8, 68. ¿68? ¿73 o 74? 74, no me perdí, no tengo, es que ahorita tengo ese, gracias. Debe ser de la 74, porque yo tengo la 74. Sí, señor, de la 74, propia Alexis, así es, perdón. Alexis, ya me bautizaron, carajo. Bueno, no tengo forma de verlo ahora. Es un nombre más duro. Henry, es de la 74. Muchas gracias. Bueno, tendría que examinar el caso porque ahora mismo no tengo acceso a los cursos, a todos los cursos. Tengo una más acceso como a tres o cuatro. Que nos está fluyendo poco a poco eso. Entonces, nada más tengo acceso ahora al 73, que es el único que puedo observar. Yo envié, yo envié la evidencia, ya, cuando a mí me llegó fue un correo, y en estos días que yo estaba limpiando todo ese correo, me di cuenta que, y ahí decía, la evidencia no, o sea, no es lo que la profesora pedía. Pero ya tampoco, cuando fui a modificarla, cuando fui a modificarla no puedo porque no me aparece ahí ya. Solo me aparecen las dos últimas actividades, la 5 y la 6. De ahí para atrás no me aparece absolutamente nada. Ok, bueno, ahí tocaría esperar que yo pueda revisarte ese caso y vamos a ver, eso me comunican por WhatsApp o por, me llaman por teléfono y ahí vemos como, qué solución le damos a eso. No te preocupes por eso. Yo no tengo más, no tengo más dudas, le doy paso a las personas que tienen inquietud y muchas gracias por escuchar. Listo, estaba con la palabra, ¿quién sigue en el orden que di? Gerson. Gerson se fue. Ok. Aniel. Hola profesor, buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches. Profesor, yo tengo una duda en cuanto a los que tenemos actividades pendientes. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué no brindas? No, estoy cogiendo una bolsa basura. Estoy que, con una duda con las actividades pendientes. Yo tengo una actividad pendiente de ética desde el mes de octubre, pero realmente la comunicación con la profesora ha sido muy confusa y hasta ahora no he podido saber qué puedo hacer con esa nota. Porque yo le pregunto, ella me dice que haga algo que al final no se puede hacer y entonces he estado como en ese proceso y ahora miro que igual sigue la nota faltando y es más o menos desde el mes de octubre que he tratado de comunicarme con ella. Bueno, primero que todo, mándame un correo, mándale un correo a la profesora con copia a mí solicitando eso. ¿Ya? ¿Ya? Mándame. Mándamelo hoy, mañana. Estoy utilizando el correo MiSena porque el correo Sena les va a rebotar. ¿Ok? Están en una, como decir, están en... Utilicemos el correo MiSena mientras tanto, yo les aviso cuando utilizamos el correo Sena. Pues el correo Sena lo está utilizando más que todo por estas videollamadas. Pero bueno. Listo, profe, muchas gracias. Me lo envías, por favor. Bueno, yo mismo no te lo voy a leer, te lo veo mañana. Pero lo va a enviar de una vez. Dale, mi hijita. Ok. Gracias, profe. Mándelo, mándelo. Deje de nervio. Ok, Carri, Carla. Carla, no escucho tu melodiosa voz. Ajá, Carla. Bueno. Carla. ¡Yu! Debe tener problemas con la conexión. Diego. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, Dieguito. Cuéntame. Profesor, yo tengo una inquietud ahí. Es que en la actividad 3, el foro de gestión de mercados, cementación de mercados, sucede un tiempo en el plazo para volver a subirlo. Yo tuve un inconveniente con la plataforma y no lo pude, esto, subir. Luego, yo se lo reenvió a usted, eso, le envío un correo y eso y quedamos en que ya, pues quedaba, quedaba lista la situación. Pero en la plataforma y la nota, ya te la, ya te la, ya te la, no señor. A ver, voy a mirar. Si eres de las 73, te puedo mirar enseguida. Si eres de las 74, ¿de cuál eres tú? 74. Good bye. Nos vemos, nos vemos mañana. Hablamos mañana al respecto, porque no puedo hacer nada. Aló, profesor, ¿me escucha? Ya escucho tu melodiosa voz. Dieguito, mañana me recuerda, mañana, pasado mañana me recuerda y yo te reviso eso rapidito. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Chino. Carla, cuéntame. Ajá, ahora sí, no, yo hablaba, hablaba, pero no, como que no me escuchaba. No me escuchábamos, tú me lo dios a vos. Yo tengo una, una tarea prendiente, pero con la otra profesora, Rocío. Ajá, ella es de las, de las, tú eres de las fichas 74. Es que la profesora Shelly le imparte formación a las 73, nada más. Sí, yo sé, pero. Pero como hoy está aquí colaborando con eso, ¿ok? Ajá, pero esto de lo del plazo de 15, este, tengo que escribirle a ella para que me dé plazo. A la profesora, a los mismos profesores del año pasado. Ajá, y lo de la otra profesora Brenda, entonces le paso un correo que yo también, porque son esas dos, las dos. Mandar correo y me mandan copia. Me copian a mí, por favor. Ok, era para confirmar eso, que escuché allí. Confirmado. Vale, profe, ahí. Bueno, ya estoy, ya que me voy, y ahora sí voy para allá. ¿Para dónde? ¿Para acá, para Colombia? Sí, señor, la otra semana voy partiendo. Bueno, ¿y dónde vas a vivir? ¿En qué ciudad? Por ahora voy a estar en Norte de Santander, o sea, Ragón Valle, en el pueblo de mis abuelos, y esperar allí a dar a luz en Cúscuta, y ya, cuando ya vaya avanzando un poquito, estaré, pero para Medellín. Me voy por allá. Ah, bueno. Si Dios lo permite. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, Carly Riff. Vale, profe. Bueno, listo. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo, o algo por el estilo? Bueno, esto es una, para varias personas va a ser una, digámoslo así, una, no sorpresa, pero sí va a ser como un calentamiento para la actividad número 7, que viene pronto. Bueno, con respecto a la actividad número 7, ustedes van a realizar un trabajo, después yo les digo dónde me lo van a presentar, van a tener esta semana para realizarlo, ¿Sí? Y lo van a realizar de manera individual. El trabajo consta de tomar los productos de su empresa y realizar una promoción, tanto virtual, si los, perdón, presencial o virtual. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hicieron un video bien chévere por ahí? Aún ha sacado unos dotes aquí de presentadora, Beatriz. Chely, ¿tú viste los videos? No, yo no los vi. No, mi hija, te los perdiste. Yo no estuve, yo no estuve presente. Te los perdiste. Pero me los puedes enviar para yo también poder admirar esos dotes. Está bien. Están en la plataforma, de todas formas. No voy a meterme. Lo voy a mandar. Los que están en YouTube te los mando. Listo. Excelente, pero excelente. Muchachos que no es el propio, no fueron los que cogieron la presentación PowerPoint y empezaron a recitar nada. Elegantes. Bueno, quiero que hagamos como una especie de evento o promoción del producto. Para alguna fecha especial, puede ser la que ustedes quieran. Utilicen el Día de las Madres, Día del Amor y la Amistad, Día del Niño. Les queda la madre para que me ponga el Día del Maestro. Pero van a hacer la promoción del producto de manera virtual. Si lo van a hacer por medio de algún flyer, algún afiche o alguna, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer. Lo quieren hacer por video, lo pueden hacer. Pero la condición es que la tienen que hacer en español y en inglés. Y tienen que ir por alguna parte las medidas de bioseguridad. Tienen hasta el lunes de la otra semana para entregarla. Profe, qué pena. Lo repito nuevamente que es que me estaba fallando el internet y no le escuché. Sí, pero se hacía de ahí. De hacer una promoción virtual, no sé qué, del producto. Utilizando el Día que Ustedes Quiera, Utilizando el Día que Ustedes Quiera. Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. ¿Pero los productos que queramos? Del producto. Si son los productos de ustedes, mucho mejor todavía. El sabor de Camilo, por ejemplo. Pero ojo, si por ejemplo. Mira lo que voy a decir. Si ustedes van a promocionar el producto, digamos, el caso del sabor de Camilo. No quiero que me coloquen de Camisour. No. O sea, eso no quiero. El nombre de ustedes. Yo me llamo así, Isna Isira, porque mi nombre es en árabe. Yo me llamo así, Isna Isira, en español, en inglés y en chino. Lo mismo el nombre del producto suyo. Su producto es Arepa Doña Betty. ¿Cómo se dice Arepa en inglés? No sé. Igual. Por eso, Arepa se dice igual. Doña, pues. Lo ponché en un cupo. No. Entonces, no, nada. Si se llama Arepa Doña Betty, Arepa Doña Betty. ¿Dónde está? Los fritos de Doña Yola, los fritos de Doña Yola. Hola. Es que, Chely, bueno, no sé si tú vas. Ya, Chely, este año fue. El año pasado fue que trabajamos. Empezamos a trabajar en conjunto. Pero siempre me tocaba Robin. Yo le doy. A mí me gustan mucho las unidades de negocio pequeñas que están apenas arrancando. Porque ahí uno puede hacer de todo. Y los trabajos que ustedes hacen se ven. Y la gente los acoge. Háganse de cuenta. El hijo que lo mandan a estudiar a una universidad. El hijo del señor que toda la vida fue comerciante, empírico. Y el hijo va a estudiar a la universidad o va a estudiar al Sena. Y dice, papá, ven acá. Esta vaina no la pongas por aquí. Ponla por acá. Ya el muchacho viene con ideas nuevas. Y el señor va progresando. Eso es una forma de progreso. Que vamos a ir que a tecnolazo. ¿Para qué vamos allá? Que vamos a ir que olímpica. Y no van a hacer nada. Y si hacen, lo van a engavetar. Entonces, bueno. Promoción del producto. Si ustedes quieren hacer. Un brochure. Quieren hacer. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa con el mejor trabajo? ¿Qué pasa con el mejor trabajo? Por ejemplo. Supongamos que el mejor trabajo. Lo hizo Vladimir. Que cogió los muebles. Hizo una comercial. Y el hombre se tiraba así. Toda la cosa. ¿Qué pasó con Vladimir? Que se ganó el primer puesto. Señor, señor. Sí, claro. Sí, tú. ¿Cómo no? No te lo vayas ganando. Es que. ¿Qué pasa si Vladimir se gana el primer puesto? Vladimir no hace examen. El examen. Nada más lo tiene que presentar. Ponga cualquier cosa. Que igual se lo pasa. ¿Y cuándo hace el examen, profe? Ay, belleza. Cuando ya ubique el examen de la actividad 7. Ah, perfecto. Me parece que no puedo colocarle a un grupo y al otro no. Estoy esperando que me pongan a los dos grupos. Nomás tengo acceso a uno solo. Al 7.3. Entonces, cuando ya. Ya tengamos. Tengo una duda. Qué pena interrumpirlo. El trabajo es individual, ¿cierto, profe? Sí. Individual o el grupo de a uno. Bueno. Bueno, sí, señor. Gracias. Gracias, señorito. Ok. Si no lo quieren hacer individual, lo pueden hacer en grupo de a uno. No hay problema. Claro, porque es un trabajito que voy a. Yo les coloco. La. La. ¿Cómo se llama? ¿Quién y quién? Valora lo que tiene. No ha podido. ¿Quién no ha podido? ¿Quién no ha podido? Aquí hay un no ha podido. ¿Quién es? Vamos a ver la carátula. No sé quién es. Aquí está. Caterine no ha podido ingresar. ¿Ya Caterine ingresó? Supuestamente esta aplicación es la que menos pereque. Entonces, eso es para ir calentando. Porque eso que ustedes van a presentar, de pronto lo tienen que colocar en el trabajo del proyecto. ¿Sí? Y de paso, vamos calentando también con inglés. Además de eso, deben tener normas de bioseguridad. Además, no pueden plagiar nada. Es decir, también va ética ahí metido. Fíjense que ahí están las cuatro competencias. La parte técnica de mercadeo está. La parte de inglés, obviamente, porque también tienen que hacerlo en inglés. La parte de normas de bioseguridad, salud ocupacional. Y, obviamente, no haya plagio, no haya que utilicen logotipos de otras empresas, de nada por el estilo. Esa es la parte de ética que le vamos a poner a ese cuento. Vamos a ver quién se gana la exoneración del examen. Para ambos grupos. O sea, obviamente, gana en el 73, gana una persona. Y en el 74, gana otra persona. ¿Puede haber empate? Sí, puede haber empate. Pero lo más probable es que no sean de la misma empresa. O sea, si, por ejemplo, allá el sabor de Camilo ganó Viviana, Gina. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? Yo, profe. ¿Quién es yo, profe? Astris. A ver. Astris y luego Lina. Cuéntame, Astris. Profe, cuando usted dice que tenemos que hacerlo en español y en inglés, ¿quiere decir que tenemos que hacer dos? ¿Uno en español y uno en inglés o con...? Yes. Así, tal cual como lo dijiste. ¿Tal cual? Ah, ok. Listo. Ahora, si ustedes hacen un video, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que van a promocionar el cachivache viejo este. Entonces, está un... Una persona le hace de cliente, otra persona le hace de impulsador y usted le dice, le invitamos a que lleve este teléfono celular, lo último en tecnología, bla, 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 bla. Listo. Corta y viene en inglés. Riqui, 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 riqui. Profe, yo me hice una pregunta. O sea, que si se hace un video, ¿tenemos que hablar en inglés? Obvio. En español y en inglés. Ah, ok. Y para... ¿Cuándo es la fecha límite de entrega? El lunes. Ocho de febrero. El ocho de febrero. Mientras, mientras, nos dan, ¿cómo se llama? Mientras nos... Para que vayan calentando. Bueno, no tómalo así frío de una vez porque viene lo que es la actividad que se llama plan promocional. Entonces, yo quiero que ustedes vamos a hacer la ejecución del plan promocional o la propuesta del plan promocional, que es lo que en realidad vamos a hacer. La propuesta del plan promocional la van a realizar ustedes. Es una propuesta. O sea, no es que tiene que ser que usted va ahora a contratar a un diseñador gráfico para que le haga el gráfico. Ni tampoco que tiene que contratar a las chicas esas de día a día ni tampoco a las presentadores de Guerrero ni las presentadoras de Noticias Caracol para que le hablen de COVID porque eso es lo único que hablen. Y para que les hagan la propaganda. No. Con la cara de ustedes bueno, me conformo. Listo. Lina iba a decir algo también. Profe. Jairito. Lina, Jairo. Espera un momentito. Vamos a poner orden en esto. Lina, Jairo y Nicole. Dale. Listo, profe. Simplemente una aclaración para saber que sí me quedó claro. Listo. Entonces, video, brochure, cualquiera de los dos es válido para presentar el plan promocional y se debe hacer en español y en inglés. Punto. ¿Cierto? Correcto. Listo, gracias. Correcto. Muy bien. Profe. En el caso de un brochure, pues uno hace como un diseño, ¿no? Ese mismo diseño se lo utiliza en inglés o, por ejemplo, solo se le cambiaría las palabras? O, por ejemplo, Día de la Madre o Mother Day o se hace dos diseños. Mother Day, exactamente. Todo eso. El que es en español no puede tener nada en inglés, por así decirlo. Salvo los extranjerismos, alguna cosa, que el nombre del producto sea en inglés y eso es otra cosa. Pero lo que no, lo que, el que es en inglés tampoco puede tener nada en español, salvo que el nombre sea en español. Sí, por ejemplo, Arepa dice, dice lo mismo, Arepa en inglés que Arepa en español. ¿Ya? Pueden reunirse en grupo para realizarlo, pero tienen que presentarlo individual. Y cinco, si el grupo es de cinco, son cinco propuestas diferentes. ¿Ya? ¿Quién dijo que me siguen en eso ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Qué está, qué está usted? ¿Qué está usted? ¿Qué está, Margarita? Que viene Nicole. Ahora usted, espérese, espérese el turno. Levante la mano. Doña Pelea, bueno, sigue a Nicole. Gracias, profe. Buenas noches. Una pregunta, aparte de, de lo que nos comentas, que tiene que tener el video, por ejemplo, tiene que tener un tiempo en específico, un video de dos minutos, de cinco minutos, o, pues, no, no entran los requerimientos. Si es de 30 segundos y promocionó, fuera. Es una propuesta nada más. Ojo, una propuesta es algo muy sencillo. Por eso, nada más la propuesta del proyecto de ustedes. ¿Cierto? Puede tener, por ejemplo, Nicole, puede tener dos minutos, puede tener un minuto, puede tener cero minutos, 30 segundos. Si el mensaje es claro, preciso y conciso, hágale. A ver, ¿quién sigue después de Nicole? Seguida, doña Pelea, siga, por favor. Uy, profe, ¿por qué me dice así? Si yo, por favor, hablo con el grupo. No, pero cuando me llames a pelear. ¿Yo? No, profe, nunca lo he llamado. No, me escribe a pelear. Ah, no, en las tutorías que me regañan. Bueno. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con lo del internet con doña Nancy, el grupo de nosotros, pero independiente de eso, yo lo puedo hacer con otro, o sea, otra cosa que no sea eso. Bueno, autorizado. Bueno, gracias. Si no quiere utilizar el producto de su empresa, después les va a tocar hacernos con la empresa. Ah, ah, bueno, entonces ya me cambian las cosas, gracias. ¿Quién sigue, por favor? ¿Quién más dijo yo? Yo, ¿Quería decir algo? Henry. No, usted, espérese. Mi primero, las damas, oiga, haga diez de pierna. Yanet tenía la mano levantada, Yanet Portilla. La señora Betty, que hasta que el video levanta la mano. Cuéntame. Cuéntame, doña Betty. No se la escucha, Beatriz. No se la escucha, No se la escucha, Beatriz. No, no. No te escucha. No, no. Vamos a poner el caso, el plan B en un drive. Yo le coloco un drive para que ustedes lo suban ahí. Ok, perfecto. Lo del correo me vuelven loco después de esa mandadera de correo. ¿Listo? ¿Qué más digo yo? Bueno, creo que queda claro cómo van a ser las cosas. Muchas gracias este año. Espero que a final del año, pues todos estén, todos los que están en formación, culminen de manera agradable su formación. Espero que todos terminen con un resultado favorable en sus competencias, en todo. Espero que todo lo que les he comentado, pues lo que hemos trabajado aquí sea de provecho. Las personas que deben actividades, no esperen, siendo empático lo que dijo Jelly, no esperen a que sea el 15 para venir. Profesor, es que nosotros hoy queremos hacer esto, queremos recuperarnos. Y si ya tampoco vamos a colocar esto. Con el permiso aquí de... Jelly está por ahí. Con el permiso de todos, voy a... A colocar el video que te comenté. Vamos a compartirlo acá. Aquí estoy pendiente, sí. Pon lo que yo lo quiero ver. Para que vean la presentadora estrella. Claro, hay más videos. Es el que encontré de rapidez. Es el que encontré de... Perfecto, lo quiero ver. Más rápido. Más rápido. No tiene audio, profe. Ah, ok. Ok. Así. ¿Qué? Nos vemos. ¿Qué? No tiene audio. 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 Quiero, lo quiero ver. Desde Betterer. No tiene audio. Dime Henry, si la plata no está limitada en este momento a los videos del video. ¿Cómo? La plataforma no está habilitada en este momento a donde enviamos el video. Esta semana les indico si lo envían a un drive. ¿Me escuchan? Hola. Sí, 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 sí. Sí, señor. Esta semana, si por cosas de la vida ya está normalizada la situación, a la plataforma. Si no, yo les mando un drive para que me lo suban ahí al drive. O me lo manden al correo, ahí vemos. Usted hágalo. Ya, yo les envío. Más tardar el viernes, yo les estoy enviando donde van a subir eso. ¿Ok? Profe, y otra cosa, un apunte personal. Apúntelo. Una de las cosas que más me fascina de estudiar así virtual es escuchar todos esos acentos. Estuvimos en Antioquia, en Nariño, en Bogotá, en La Cota. Este es un pasivo alto. Muchas locos. Sí. Paso económico. Bueno. Sí, 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 sí. Ahora vamos a compartir este video y si tienen los videos de ustedes en YouTube, pueden enviarlo. Bueno, voy a dejar de grabar para que ya ahorita les mando el video en YouTube, pero este se lo mando al grupo. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.